No llores más No llores más Pero el mío es más triste y pesaroso Muchas veces de tristeza voy cantando Por el camino que florecen los afrojos Música En la vida todos tienen su pasado Música Muchas veces de tristeza voy cantando Por el camino que florecen los afrojos Música 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 Música